Pero algo sucedió, pues la media se rompió y mi rostro apareció, desafortunada, afortunada Así no hay forma de atranjar, para los tiempos que corren ya Lo que yo voy a publicar, desafortunada, afortunada Descortetado, sin saber crecer, cultiva el aire para derribar Pero esto la pescada está, todo está bien Estoy hecho un liro, salgo del banco a toda velocidad Corro a ti el noche para escapar, y pienso que otra vez será Como se está bien, todo está perdido Pero algo sucedió, pues una rueda se pichó Y el mismo mirado me dejó, desafortunada, afortunada Así no hay forma de atranjar, para los tiempos que corren ya Creo que me voy a jubilar, desafortunada, afortunada No hay forma de atranjar, afortunada, 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 afortunada Así no hay forma de atranjar, para los tiempos que corren ya Creo que me voy a jubilar, desafortunada, afortunada Así no hay forma de atranjar, para los tiempos que corren ya Creo que me voy a jubilar, desafortunada, afortunada Desconcertado y sin pensar, salgo del coche a toda velocidad Y mi paréntesis sin dudar, está bien Respiro tranquilo Y ya nada podía salir mal Pues muy lejos me iba a marchar Y por fin voy a descansar, esta vez, me doy el tiro Pero algo sucedió, pues aquel coche me olía mal Pero un coche volía, desafortunada, afortunada Así no hay forma de atranjar, para los tiempos que corren ya Creo que me voy a jubilar, desafortunada, afortunada Desafortunada, afortunada Desafortunada, afortunada Desafortunada, afortunada Gracias Un retraso El siguiente tema Posiblemente Bueno, es uno de los que más me gusta Y lleva por título Llora mi guitarra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.